A más de 48 horas de que el gobernador del estado Eugenio Hernández, el secretario de Seguridad Pública y otros funcionarios anunciaran y pusieran en marcha un operativo de seguridad en la zona sur para disminuir los hechos de violencia que se han registrado, comerciantes de esta región aseguran no ver reflejadas las acciones en las calles, no conocer las estrategias aplicadas y no ver ningún avance de seguridad que de tranquilidad y protección a la sociedad. Todavía no se ve, o sea, nosotros estamos esperando que ese operativo se vea en toda la ciudad, no nada más en algunos ciertos lugares porque, por ejemplo, lo que es aquí, la zona de los mercados y que a veces se torna conflictiva, no se han visto todavía. Nosotros queremos ver de qué manera está funcionando y en qué estrategia es la que están teniendo, por ejemplo, que nada más es para ciertos lugares. Así lo manifestó el presidente del ARCIME en esta zona, el presidente de comerciantes en pequeños de los mercados en Tampico y otros empresarios quienes aseguran que a pesar de la presencia del ejército, la Policía Federal Preventiva, la Marina y otras corporaciones de manera esporádica no se sienten seguros y no creen en la seguridad que brinda o dice brindar el gobierno del estado. En los asuntos ordinarias que tenemos nosotros con los socios, no creen en la seguridad, no creen para nada. Inclusive la gran mayoría no cree en los... pues en la seguridad que tiene el gobierno, en los metropolitanos no creen. Hace poco ustedes los medios de comunicación hicieron una encuesta a los ciudadanos y no le dan uno solo una cosa positiva. Por lo que esperan, ver mayores acciones, resultados y que el índice delictivo disminuya, pues señalaron, la zona sur vive una situación difícil que ruegan adiós, acabe y pronto, por el bien de esta importante región de Tamaulipas. Telediario, Agustín González. Te و Te Te Gracias.